hola los saluda carlos grosso y les doy la bienvenida a charlando con charles un espacio que he creado en internet para que hablemos de todo sin restricciones mi invitada de hoy juliana rico directora de la cámara de la industria automotriz de la andy bienvenida charlando con charles muy buenas tardes muchas gracias por invitarme carlos gracias mire vamos a empezar hablando de un documento que ustedes hicieron llegar a todos los equipos de redacción y a la prensa entre la semana que inicia el 4 y el 8 de mayo se registraron matrículas online de 753 carros y de moto 776 la lectura que yo puedo hacer es que estábamos retardados con esa matrícula online cuál es su lectura de estas cifras muchas gracias sí entre el mes de marzo y el mes de abril se presentaron dos coyunturas la primera el cierre de los organismos de tránsito por cuenta de la exigencia de la superintendencia de industria y comercio de prohibir el uso en general no para nuestro sector sino en general por seguridad de los huelleros o biométricos eso lo que generó lo que en lo que derivó fue en él en la imposibilidad de realizar tanto registros o matrículas de vehículos como el traspaso de los mismos u otros trámites de los organismos de tránsito que requerían el uso de el huellero o el biométrico luego el lo que hizo el ministerio de transporte junto con el run y con el apoyo por supuesto de los gremios de andy fenalco fue en conjunto a adelantar acelerar un plan de trabajo de automatización que se tenía previsto para el mes de noviembre en el que no habría una intervención de la huella o del biométrico para efectos de la identificación del usuario al momento de la matrícula y se procedía de manera automática a identificar al usuario a través de unas preguntas que llegaban a concretar si se trataba o no de la persona que estaba anunciándose entonces este procedimiento al haberse acelerado entró en operación en la semana el lunes de la semana pasada el 4 y esto permitió el la la matrícula de 753 vehículos y de 776 motocicletas en el transcurso de una semana esto lo que yo veo es que va a facilitar muchísimo y va a ahorrar tiempo las personas que hacen su compra y más bien hacen todo desde casa sin necesidad de ir a hacer filas tramitología para ayudarle mucho al consumidor finales lo que va a haber extraordinaria reflexión carlos porque porque está previsto en algunos de los aspectos la automatización del proceso pero de forma temporal y lo que queremos es trabajar en conjunto con todos los gremios para que la automatización sea a lo largo del proceso de toda la operación de intervención de que tiene que ver con la la operación de un vehículo en todas sus etapas desde el desde la revisión técnico mecánica los centros de diagnóstico los traspasos los créditos la inclusión del sector financiero las aseguradoras e incluso el sector automotor en el momento de las matrículas y que ojalá estos mecanismos de automatización no sean temporales sino que se preserven en el tiempo para lograr una mayor competitividad de país y una automatización del proceso genera también una mayor seguridad en el mismo bien vamos a desearles fuerte esta automatización del proceso sé que va a andar mucho mejor en lo que resta del año ahora cambiemos un poco de tema pero con el mismo con la misma base los vehículos miren revisando cifras en el mes de abril vimos que las ventas cayeron 99 por ciento tanto en motos como en carro nuevo en colombia aquí viene una pregunta muy importante desde su punto de vista usted que cree que va a pasar con las importaciones de vehículos que estaban programadas para junio julio agosto pensando en que esos vehículos se iban a vender en abril y marzo se van a retrasar esas importaciones muy seguramente este es un sector que por su dinámica pero sobre todo por su por su concepción tanto en la producción como la importación se planea con cuatro meses de anticipación por lo tanto cuando vamos a producir un vehículo en el país se planea con 12 meses de anticipación y eso qué quiere decir que también para la importación hay unos tiempos tienes toda la razón efectivamente en este momento el país entero no solamente en el sector automotor sino en muchos otros sectores tiene inventarios o tiene producto para ser comercializado a lo largo de un buen tiempo por lo tanto es posible que hasta que no se agoten estos inventarios no se desarrollen nuevas importaciones o vayamos programando paulatinamente dependiendo de cómo se comporte el mercado en 2020 que obviamente va a tener una reducción respecto de 2019 tanto en motocicletas como en vehículos pero por supuesto esperamos que esa caída no sea tan profunda mira habla uno con dirigentes de los concesionarios gerentes de concesionarios y dicen que los descuentos no van a ser mayores si va a haber un precio de descuento en unas cifras interesantes pero no como la gente cree y habla uno con economistas y economistas dicen miren todas las crisis siempre va a haber ajuste de inventarios creeríamos que vaya a bajar el precio de vehículo nuevo y habla uno con la gente y la gente cree que van a bajar el 50% que cree juliana que va a pasar con los precios para que la gente más o menos se haga una idea la gente está pensando que un logan de 30 millones de pesos va a quedar en 20 millones nuevos lo más probable es que eso no suceda y que sea parte de una ilusión de el mercado porque esto que comenta sería supremamente delicado sería poner en riesgo la estabilidad del sector ya no es posible que el sector que estuvo y líquido tantos meses entonces salga a perder porque nadie en los negocios los hace para perder y obviamente a todos nos interesa la estabilidad de la industria y la estabilidad del sector automotor el empleo formal que se genera que son 25 mil empleos directos y 100 mil indirectos estos 20 estos empleos obviamente son formales son altamente capacitados son formadores de clase media y obviamente a todos nos interesa un sector sólido por lo tanto esperar que salgan a regalar los vehículos o a rebajarlos a la mitad pues es es deseable desde el punto de vista del consumo pero no es realista desde el punto de vista de compromiso con nuestra sociedad y con nuestro empleo me gusta esa palabra que utiliza es una ilusión y realmente se convierte en una ilusión solamente ya para finalizar estuve leyendo un artículo donde dice que en abril y los primeros días de mayo y muy seguramente junio aumenta la demanda de compradores en los estados unidos y en china de vehículo nuevo esto por evitar el contacto con las personas que usan el transporte público que creen ustedes que cree que va a pasar en colombia bueno teniendo en cuenta que son economías muy diferentes aquí lo que uno ve es que la persona lo que menos está pensando es comprar o utilica carros sino buscar un empleo pagar deudas cree que va a haber también un incremento en la demanda asa has tocado un tema supremamente interesante y alrededor de él ya se han realizado varios talleres en los cuales hemos participado activamente tanto la visión de lo que debe ser la movilidad a futuro la protección del ambiente la seguridad vial y cómo debemos movernos a futuro porque de todas estas experiencias deben quedar aprendizajes de mejora qué es lo que se observa se observa por supuesto una tendencia hacia el consumo de y el uso mixto pero pues de todas maneras en lo posible de el uso de la bicicleta el uso de la motocicleta va a ser un una va a ser preponderante en los medios de transporte y en el caso del vehículo particular por supuesto que se constituye en una alternativa al transporte masivo y al transporte colectivo todas las ciudades del mundo no excluyen terlas de colombia lo que está promoviendo es el no uso del transporte público de pasajeros y ello nos lleva por supuesto a promover el vehículo particular de una forma responsable y de una forma segura y como te contaba otros tipos de transporte como la bicicleta y como la motocicleta Juliana quiero hacerle una última pregunta resulta que esta pregunta se le hice alguna vez que la entrevisté pero me encantaría que me regalaras la respuesta para los seguidores de este espacio en otras ciudades de del mundo en comparación con bogotá no se ve tanta motocicleta como en bogotá o como otras ciudades de colombia donde abundan las motocicletas porque se da ese fenómeno donde en colombia existe tanta moto y en otros países y en otras ciudades no y si eso es bueno o es malo es una extraordinaria pregunta lo primero y hay una oportunidad que me das carlos muy muy valiosa lo primero es que la motocicleta si es un vehículo esencial en los países latinoamericanos no solamente en colombia latinoamérica en general es un es un pueblo donde la motocicleta es un transporte exitoso por su versatilidad porque ahorras por lo menos dos horas o bueno dependiendo de la distancia pero puedes ahorrar hasta 60 minutos diarios en la movilidad en el valor del transporte y el consumo del combustible y en la versatilidad como te decía que tiene para el trabajo en la motocicleta en los técnicos los tecnólogos las enfermeras los que hacen servicios a domicilio que es una tendencia pues por supuesto que la motocicleta es el vehículo ideal y este vehículo es además de ello es económico y es un vehículo que aporta al ambiente en términos de el consumo de combustible y demás entonces si es exitoso en todo latinoamérica por qué no es exitoso tal vez en otros países en españa lo es así que en los países desarrollados algunos países cuentan con un con un parque automotor de motocicleta y con el uso de la motocicleta masivo amplio eficiente digno de calidad seguro con un extraordinario cubrimiento por supuesto tú puedes optar por por ese tipo de transporte no sucede en nuestras regiones no sucede en colombia no suceden incluso en las ciudades principales en cuanto a movilidad en cuanto a servicio en cuanto a calidad en cuanto a seguridad y cuando ello suceda seguramente muchos de nosotros nos vamos a desplazar cómodamente al transporte público para ello tiene para ello tiene que haber esa tiene que tener todas esas características y todas esas credenciales de otra manera los usuarios lo que van a buscar son alternativas que cumplan con esas características de confort comodidad seguridad competitividad en tiempo y demás bien juliana rico algo más que quiera agregar a esta charla a lo que hemos tratado el día de hoy ya para concluir muchas gracias y puedes contarte que es ya a ti a tus a tus a tus oyentes al público en general que el sector automotor está supremamente comprometido con esta nueva etapa en la que a partir de este lunes se autoriza al sector desde la producción el mantenimiento la disponibilidad de repuestos la comercialización de vehículos a través de la autorización de las alcaldías y cumpliendo con unos estándares muy altos que nos caracterizan obviamente desde siempre y con toda la responsabilidad hemos asumido este reto y esperamos que esto contribuya a tanto a la seguridad de los colombianos a través del uso de nuestros protocolos en concordancia con el equilibrio que debe haber entre la salud y de la salud obviamente en relación con con el coronavirus y también ese equilibrio en relación con la salud económica de los colombianos bien entonces muchas gracias por esta entrevista deseo que les vaya muy bien a este sector de la economía porque como usted bien dice es un sector que genera empleo a la clase media y no solamente clase media sino a otras clases sociales también es muy importante para que haya movimiento gracias por su tiempo y estamos hablando muchísimas gracias gracias a ti a todos bien a ustedes gracias y los espero en otro capítulo de charlando con charles